La realidad me acobia, dame otra oportunidad que siento fobia De morir en esta soledad y la verdad es que siempre he sido un cobarde Que por miedo al perder tu lealtad no pudo ver con claridad La responsabilidad de por lo menos mantener una amistad estable Ser un poquito más amable y respetable De la relación templar el cable, cuidar de que mal de ti nunca hablen Me dejaste, te fuiste, resolviste abandonarme Pero yo sé que no has dejado llamarme Sé que extrañas mis besos y en tus brazos tenerme Un consejito darme y en las noches socorrerme Me invade la tristeza, el dolor pesa Y mi promesa en mesa va a ser asentar cabeza Mira, yo nada más que sí, chifo, cifo, 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 cifo Y reto, me moló con mi jereza He conocido atea conmigo Amor mío Sin ti dormir lo consigo Pero hemos vuelto perdido Amor mío Puede que yo te necesito Entiende que me duele que no estés a mi lado Me siento rechazado Y hasta he llorado Yo no soy de los que se enamoran así por así Pero cuando te vi mi corazón lo quiso así La voz de lágrimas secundan en mi esfero Pregunto por qué lloro y la respuesta es por qué aún te quiero En febrero cumplimos un año Vuelve que me muero Yo te juro que mi amor por ti es sincero Linda, recuerdo el primer beso que nos dimos Cuando nos conocimos y nos quisimos Las veces que salimos Los mimos y los meses que cumplimos Pero también recuerdo que rompimos Toda relación tiene su fin, es inminente Te quiero porque viste al chico guapo En vez de ver al delincuente Decentemente Me enamoré inocentemente Y no me diste mente indiferente He conocido atea conmigo Amor mío Sin ti dormir lo consigo Pero no hemos podido perdido Por que yo te necesito Oiga princesa Yo necesito que usted vuelva a estar al lado real Extraño tu belleza Este es un termita En la voz de la calle 2 Que te lo dedico a ti con mucho cariño De parte de Puto Smoke Gracias a la producción de DJ Man y Black Melody Last Mom Last Mom Yeah And la voz de la calle 3 La voz de la calle 4